Suscríbete al canal de Cristian Estudio, no olvides activar la campanita y darle like. ¡Rapas! ¡Ven! 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 ¡El gran treinta y ocho! ¿Y cumbia para qué? ¡Que baile, baile, baile! ¡Para el poti, poti, poti! ¡Fore! ¡Ven! ¡El lúpe! ¡Su carnaquina! ¡La cumbia para! ¡La cumbia con la buena! ¡La chaparra con el pota, con el pota! ¡La chaparra! ¡La buena! ¡La cumbia es a la huesa! ¡Familia va a estar recordándote poquito! ¡Para el palo! ¡Los niños del payo! ¡Ajá! ¡El piña! ¡La cumbia para el piña, para el piña! ¡Alizán! ¡Nosotan! ¡Cállate el payo! ¡Ya cumbia va! ¡El piña va! ¡Sax Jarnani! ¡Ha si suena! ¡De los toques! ¡Buenos niños! ¡Nosotan! El Quillicari Es el Teco Es la Chame, 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 Chisa Lalo y Sabosote Sabosote, ¿quién? Y aquelín El César, el César con el bolsa Por un carnal y dos salamones La charra, la bonita y la carina ¡Ay, no, no! La pura chamequiza La pura chamequiza Yo yo Tu Gustavo Es El Velo La pura chamequiza Los niños del Cabellón Minos, sapos, chichos, chinos, zumos De mono y negro Y Crisias Crisias fue pa' ver El Chuyito Se agarra el lindo Dieguito El Chuyito 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 Es el Pinta Y Compe a pala El Pinta Para el Pinta 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 Salacurva El Lonza Y Sotechino Cómo lo quiere ese Cabrón Somos Sote, Belice Y su como el gusano El Chuyito El Chuyito La Pinta La Pinta La Pinta La Pinta La China con el Coquis Coquis con la China Juro que El Chuyito El Chuyito El Chuyito El Chuyito Siempre locos Nunca tristes Lupe Es pochas Los tristes y poquitos Por los perros de guerra Un saludo para Las yeñas Las yeñas y la polé La cumbia para Yera Yera Y el raya El patrón de la cumbia Yer El patrón de la cumbia